Música Seguimos en la Feria de Almería, en el Paseo de Almería número 1, estamos, vamos, en pleno corazón de la Feria del Mediodía. Y hay una persona que tampoco podía faltar año tras año, bueno, y a lo largo del año también, siempre, pues nos dedica un cienfecito. No hace falta presentación, pero como siempre digo, para la gran cantidad de personas que no son de Almería y que no conocen, bueno, pues, a la gente, a los protagonistas de nuestra tierra, tengo el placer de presentarles a Amos García, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por hacer un huequecito. Muchísimas gracias a vosotros porque la verdad es que os estáis convirtiendo en un referente ya de la Feria de Almería, porque qué sería la Feria de Almería sin Canal 28, Digital 28. Reconvertido, oye, que siempre los nuevos... Claro que sí, además que como está mandando ahora mismo, precisamente, en esta época de recuperación, pues nos está exigiendo a todos que nos acoplemos un poco a la nueva situación y Digital 28 un ejemplo de eso también. Bueno, pues, seguimos con la presentación porque él es, aparte de gran amigo, una buenísima persona también, él es el diputado de Empleo y Desarrollo Económico, es que siempre yo me lio con los nombres, ya sabes tú que lo mío, los nombres no... Bueno, en esencia es eso, promoción económica y empleo. En esencia es eso. Pregunta obligada y pregunta del millón, como todo el que pasa por aquí. ¿Cómo llevamos la Feria? Pues bueno, pues la Feria la empezamos pues con la misma ilusión que todos los años, la verdad ya he tenido oportunidad de disfrutar de algunas de las actividades que se han realizado aquí en la... ...tanto en la ciudad como en el recinto ferial y la verdad es que muy bien, ayer por la tarde estuve en la Batalla de las Flores y la verdad es que, bueno, se veía sobre todo a la familia entera, porque tanto mayores como pequeños estaban disfrutando, disfrutando muchísimo, aparte con la climatología que tenemos aquí en Almería tan buenísima. Como decíamos antes, no nos hace falta aire acondicionado, mira lo bien que estamos. Bueno, hoy hemos tenido suerte. Hoy, gracias a Dios. Hoy hemos tenido suerte. Yo pensaba que era una gracia que había hecho Digital 28, que habían puesto aquí algunos ventiladores de estos escondidos. No. Bueno, entonces que el tiempo acompaña. Acompaña. Pues eso está bien. Como decía, estuve en la Batalla de las Flores, la verdad es que estuve muy bonita, muy bonita. También hay que recalcar y hay que felicitar al ayuntamiento porque seguidamente, detrás de la cabalgata, pues iban todos los servicios de limpieza y viajaron a la ciudad como si no hubiera pasado ninguna cabalgata. Sí, mira que es difícil. Muy bien. Y he tenido oportunidad de pasear por la Rambla, donde están los puestos de alfarería, que la verdad es que es una feria que también me gusta mucho, ver todos esos puestos con esos artesanos. Bueno, y bueno, y otra actividad de la que quiero visitar es la feria gastronómica, que también me gusta ir todos los años, que la verdad es que bueno, este año también viene Juanma Moreno, nuestro chef privilegiado de aquí, de Almería, y bueno, y todas las actividades que pueda y que tenga tiempo y que el trabajo me permita. ¿Y de conciertos cómo vamos? De conciertos, bueno, de conciertos regular. Al de extremo duro no te vi. No, no estuve, no estuve. Bueno, y me hubiera gustado estar. Pues estuvo genial. Lo que pasa es que bueno, pues también en esta época vacacional acude familia de otros puntos y la verdad es que bueno, pues tenemos que intentar compaginar todos los gustos de toda la familia y en fin, pues si tengo suerte podré acudir alguno. Porque bueno, gracias que la agenda, vosotros no dejáis de trabajar nunca. La diputación no para. De vacaciones o tenga un horario así un poquito más ligero, pues ahora os estáis trabajando. Y eso de compaginar familia que viene de fuera, tú, tu ratito personal, el trabajazo que hacéis en diputación, ¿te faltan horas al día? Bueno, como decía antes, la diputación no puede parar, de cuenta que son 102 municipios y dos entidades locales menores, a las cuales pues en cierta forma dependen en muchos aspectos de la diputación como administración intermedia. Entonces, pues bueno, pues tenemos que estar un poco pues ojo a visor para cualquier... Pues en fiesta, pero... Exactamente, en la provincia, pues hay municipios en los que sí están, otros que no. Yo he estado en algunas fiestas de los municipios de la provincia, ahora vienen también fiestas de municipios importantes como por ejemplo ADRA, como por ejemplo ERA, y también me gustaría estar también compartiendo con ellos las fiestas porque la labor de la diputación, independiente también del trabajo administrativo, también está en acompañar a los vecinos y también pues en ese acompañamiento, en la época de fiesta donde toda la ciudadanía está en la calle, pues también un poco pues hacer... Eres partícipe de las necesidades también que tienen los distintos municipios. Por eso, pues bueno, aparte de desde aquí invitar a toda la provincia que acude a esta feria de Almería, puesto que la verdad es que la ciudad de Almería como capital siempre ha sido un poco la madre de los municipios de Almería, ¿no? Ha tenido una gran relación, de hecho durante muchos años ha sido, pues administrativamente ha sido un poco la cabeza de todos los municipios. Y en sus fiestas pues también ha sido tradicional la visita de todos los municipios de Almería. De hecho se hace una feria muy abierta, el recinto ferial es un recinto ferial de lujo, yo me debería decir el mejor de Andalucía, si no de España, y es digno de visitar por toda la provincia de Almería porque a buen seguro que van a encontrar un recinto muy abierto con todo el vecino de la ciudad de Almería con los brazos abiertos y también seguro que se van a sentir pues como su casa, como la que es. Y hablando de, bueno, de esa amplitud de brazos que tenemos los almerienses, a lo largo de toda la historia de la Diputación, siempre, y permíteme que te diga, o sea, los políticos tenéis la fama de, bueno, un poco estirados, que no os congracéis con la gente, que estáis en vuestro sitio, en vuestro despacho. Yo diría que esta corporación es la más cercana al ciudadano, la que más implica, la que más sale, se patea con el presidente a la cabeza que debe de tener pilas de uracel, porque es que no se cansa. Y vosotros estáis en todos sitios, habláis con todo el mundo, os implicáis de tú a tú, que es lo que quizás ahora le hace falta al ciudadano, ¿no? Después de tanto desencanto y tanto problema que hay, que haya alguien que... Que te ofrezca esa cercanía. Desde luego, uno de los grandes logros que ha tenido esta corporación es precisamente devolverle a la Diputación como institución ese respeto y ese reconocimiento de una Administración que está al servicio de los ciudadanos. Yo creo que hacía falta, ha habido una época en la Diputación en la cual se han estado más dedicados a disputas y políticas y peleas internas antes de ofrecerse a la ciudadanía. Y en esta corporación, como bien decía, con su presidente a la cabeza, que realmente él está dando ejemplo con su trabajo al resto de la corporación, pues hemos devuelto esa sensación de cercanía, porque los políticos pueden tener fama de estirados, pero al fin y al cabo los políticos son personas y como personas, pues cada uno es de una forma y otro de otra, pero lo que sí es verdad es que esta corporación le ha devuelto a la Diputación el respeto que se merecía y esa cercanía que se merecen los ciudadanos, porque los políticos están al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Y eso nosotros lo tenemos muy claro. Y hablando de servicios, tu área es una... Todas son importantes, no hay que desmerecer a ninguna, pero desarrollo económico y empleo, cómo están las cosas y la que está cayendo, estamos... Ya sé que no paráis, pero ¿cuáles son los proyectos que tiene Amos García y su equipo de cara ya a empezar el inicio del curso? Bien, pues en primer lugar recordar que el área que soy responsable en la Diputación Provincial es el de promoción económica y empleo. El área de empleo, las políticas activas de empleo recaen exclusivamente en la Junta de Andalucía, las políticas activas de empleo recaen en la Junta de Andalucía, por lo tanto es la responsabilidad suya a la hora de establecer políticas, por eso que articulen los mecanismos para la consecución del empleo. En este caso, ¿qué es lo que hace la Diputación Provincial de Almiria desde su área? Pues en primer lugar, en primer lugar, pues sobre todo fiscalizar y requerir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus compromisos y el cumplimiento de sus competencias. Y en segundo lugar, es apoyar y complementar esa política activa de empleo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía. Entonces, las políticas pasivas de empleo en las que sí entra la Diputación Provincial, sobre todo en temas de formación, en temas formativos, es lo que estamos llevando a cabo. Entonces, una de las principales cosas que vamos a hacer ahora a partir del mes de septiembre, y que precisamente viene para evitar esa burbuja de formación que estamos oyendo, en que se ha producido incluso diversos fraudes en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza, y que lógicamente se produce el principal rechazo por parte tanto de la Diputación Provincial como del partido político del que represento, pues vamos a hacer un estudio de necesidades formativas para que no haya ninguna duda a la hora de cualquier comarca de la provincia de Almería saber cuáles son las formaciones específicas para no poner un curso inútil que la gente no pueda aprovechar. Efectivamente. Para optimizar los recursos, optimizar el dinero, porque el dinero, los fondos que vienen tanto de la Junta de Andalucía como de Diputación como del Estado, lo que se pretende es que tengan el mayor beneficio posible para la ciudadanía. Por lo tanto, vamos a destinar un estudio de necesidades formativas para que se sepa que en la comarca del Poniente el potencial económico es este, y las necesidades formativas para que las empresas puedan nutrirse de los vecinos de allí son estas. En la comarca del Mármol, el Manzora, otro, en la comarca del Poniente, del Levante, en definitiva, que cada comarca, en función de ese sector económico, que tenga claro cuáles son las potencialidades económicas y, por lo tanto, la formación que se va a dirigir. También tenemos otro proyecto muy importante que viene también a fortalecer la imagen y la marca de Almería, que es un proyecto que se ha conseguido a fondos europeos por parte de la Diputación, que se llama Proyecto Culturmed, que tratamos de apoyar la candidatura de la alpujarra almeriense, almeriense, conjuntamente con la de Granada, como patrimonio de la humanidad. Es decir, si Almería ya es un destino turístico porque Almería vende y tiene su parque natural Cabo de Cataníger, ahora vamos a refortalecerlo si conseguimos, o simplemente con el simple hecho de apoyar a esta candidatura, ya va a ser la alpujarra sonada y le vamos a hacer una difusión importante a la hora de que sea patrimonio de la humanidad, que yo creo que además se lo merece porque la alpujarra almeriense, conjuntamente con la granadina, es un paraje precioso y envidiable y yo creo que va a ser el disfrute de muchísimas de las personas y muchísimos de los visitantes que vengan aquí a Almería y que elijan a la alpujarra como su destino. También estamos fortaleciendo el turismo de interior, de hecho el Patronato de Turismo, pues con ese vídeo tan famoso que ha hecho con David Bisbal, pues se ha fortalecido también la imagen de Almería. En definitiva, nuestro trabajo va a ir fundamentado en clarificar y hacer más transparentes los recursos con los que cuenta toda la administración en cuestiones de empleo. Hemos estado acostumbrados a que por parte de la Junta hubiera distintas figuras que se dedicaban a lo mismo, pero tenía Orienta, estaban las figuras de los Alpes, estaban los Cade, estaban los no sé cuántos, estaban los Fafes, estaban los tal, y en definitiva la finalidad era la misma y lo que pretendemos nosotros es esclarecer porque el parado, el desempleado, pues puede tener mucho tiempo pero que no tienes paciencia. Por lo tanto, la administración lo que se pretende es que acercarle esos recursos y por eso mismo el día 5 de septiembre presentamos en Diputación una guía de recursos para el empleo, para que el desempleado tenga claro a qué puerta tiene que tocar y a dónde tiene que ir a la hora de buscar empleo. Pues, vamos, seguiríamos hablando largo y tendido. Me queda mucho, mucho todavía por explicarte lo que vamos a hacer. Hacemos un trato porque aquí el tiempo es un poco cortito y estaríamos, bueno, toda la feria del mediodía hablando de todas estas cosas. O sea, hacemos un trato, ponemos un punto y seguido, que no un punto y final. Y en cuanto pase la feria, pues te vienes. No problemo, Ronnie. Esto es como los amigos, nos tomamos un café y le contamos a todos al inmediato lo que tenéis que hacer. De acuerdo, ya con manga larga, o sea, quiero decirte ya con jersey, ¿no? Después de septiembre, octubre. No, no, para septiembre yo te emplazo para dentro de la semana que viene la otra. Bueno. Ya con manguita corta todavía. Estupendo, aquí como tenemos verano de siete o ocho meses, pues eso es lo bueno que tenemos. Por eso te digo que en diciembre todavía tendremos la manga corta. Que muchísimas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación, por convertirte ya en uno de los amigos que vienen siempre, que nunca nos fallan y que, nada, que te espero dentro de tres, cuatro días. Porque ya sabéis que estoy encantado con vosotros. Nosotros también estamos encantados con gente como él que se preocupa por Almería, que trabajan por Almería y que hacen maravillas orquestales, tal y como está la vida y la economía, pues para que el resto tengamos un poquito de mejor calidad de vida. Así que, señores, que ya saben ustedes, vaya, la cortina y el aire acondicionado, que bien que estamos. Que saben ustedes que el día cinco tendremos una cita con Amos y con esa guía para, bueno, pues para dar un poquito de rayito de esperanza a todos los que lo están pasando muy mal. Que de todo se sale, señores, que se lo digo yo, que de todo se sale. Que un besazo y ahora disfrutar de la feria, que seguimos aquí, que no nos falle, ahora.